Amigos y amigas, el día de hoy les traemos el caso de Silvia, una actriz que de ser un icono del cine mexicano que trabajó hasta con Luis Buñuel, ahora sale en novelas de Juan Osorio junto a Carmen Salinas. Acompáñenme a ver esta triste historia, así presentaría Silvia Pinalzou, caso de la vida real, si aún existiera ese programa de televisión que por más de 20 años condujo, aunque en realidad solo presentaba y despedía el drama por venir. Y sí que eran dramones los que nos traía, a la Chivis, muchos de ellos sin un final resuelto, y ni tan felices. Es por eso que en esta era del internet y los vídeos virales, aquellos de caídas y pequeñas tragedias siempre nos traen a la mente la musiquita de mujer, casos de la vida real. En el cumpleaños número 87 de la matriarca de la espinal, ahí le va ganando a Chabelo, enlistamos algunas de estas tristes, pero graciosas, historias, presentadas por la legendaria actriz. Acompáñenos, de los duros golpes que puede recibir uno en la vida, pero nos mantenemos firmes, o al menos lo intentamos. ¿Y quién piensa en los niños? También tienen una historia triste que contarnos. Son cosas de la vida real que a todo mundo nos puede pasar hasta en la calle. No olvidemos las enseñanzas y moralejas que Doña Chivis nos daba al final de cada una de estas tristes historias, y para los amantes de la bebida, también hay tragedias que se vuelven una alarmante situación que se repite por el mundo. Acompáñenos a ver estas tristes historias. Otra de borrachos, sin duda son los que más comparten sus anécdotas de vida a esta diva del cine nacional. Y cómo no olvidar la tragedia que vivió San Judas Tadeo hace un año al viajar en una bicicleta. Y recuerden amigos, este espacio es de ustedes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!